Estoy absolutamente comprometida Muy bien Entonces nuestro trabajo empieza hoy mismo Bueno, divertite, relajate Que habíamos quedado ¿Algún problema? No, no, ningún problema Bien Hola Hola ¿Querés bailar? No bailo No, no es lo que quería La verdad que no Pero ya está, no hay vuelta atrás ahora Ya está, no lo puedo frenar ¿Vuelta atrás de qué? ¿De qué no podés frenar? Estoy muy sola, santo Por más que griten ella, te voy a escuchar acá ¿No me van a matar? Yo voy tampoco Tenés que aguantar ¿Te estás fumando porro? ¿Y ustedes qué están, garchando? ¿Qué te hace la viva? ¿Qué pasa? ¿Estás caliente con Nacho y te la agarrás con papá? ¿Y a vos qué te pasa? ¿Estás caliente con tu hermana que te quedás en teta? Vestiste, dale Vení Vení, Mozeba, vení ¿Viste el astronauta que se tira de la estratófera? Sí, alguien anda con eso ¿Estará loco? ¿O tendrá huevo? Si se hace mierda, está loco Si sale vivo, tiene huevo Dale, bajá esa arma ¡La morís una puta! ¡Es tu mamá, pelotuda! ¡No te acerques! ¡Ja! ¡Help! Gracias por ver el video.